La imprudencia policial se vio en pleno centro de Piura en las últimas horas luego de que un vehículo policial de placa PL 14726 conducido por el suboficial Díaz se incrustara en una vivienda. La familia, identificada con el nombre de Bo Casanova en la calle Junín 495, en la esquina Conguánoco, terminó con daños tanto en puertas y en ventanas. Así también una camioneta de un ciudadano que transitaba en la calle fue afectada. Me fluido horrible. Usted como puede ver como he dejado adentro, también me ha arrasado la pared. Es que es difícil abrir la puerta, pero mire cómo está. O sea, prácticamente está encerrada. Exactamente. Ellos se han preocupado ahorita por llevar sus carros. Y los dos carros se han hecho que era una movilidad, una camioneta también. Iban unos niños ahí en el carro. Logré ver un niño. Antes atrás habrían otros niños. Ahora yo no sé si los policías, no sé si habrán estado pues este... ¿Cómo se dice, no? ¿Sanos? ¿Cabe la duda que de repente quizás pueden haber estado un poquito tomaditos? Porque ¿para qué han hecho esto? Claro, o sea... El ruido ha sido fuertísimo, ha sido el ruido. O sea, el patrullero se ha empotrado acá con el carro. Los dos carros se han chocado acá. No, el otro ha estado para acá. La desgracia rondó y es que los propietarios del inmueble y el vehículo llevaban a sus hijos al colegio, quedando golpeados y con lesiones graves. ¿Ha movido toda la pared? Sí, la pared la ha removido, definitivamente la ha removido. Me ha malogrado el cerámico, como puede ver acá también me ha malogrado el cerámico. Acá me ha rajado también con esto, me lo ha rajado. Eso todo me lo ha rajado. Ha río también lo ha rajado. La policía investiga el hecho, sin embargo se conoció que la gente al evitar chocar con otro vehículo tuvió que realizar esta maniobra temerosa.